Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Econometría 2. Mientras voy compartiendo la presentación que vamos a usar en el RStudio, les cuento un poco de qué va a tratar esta clase. En esta clase vamos a dedicarnos a ver generación de números aleatorios. ¿Por qué es un tema de mucho interés para la econometría? ¿Por qué es una forma la simulación de modelos, especialmente de modelos lineales? O en esta etapa, por lo menos, de modelos lineales. Porque permite ver si las herramientas econométricas que aplicamos para estimación y para contrastación realmente funcionan, son buenas, son útiles para detectar determinados patrones, para detectar determinadas hipótesis. O sea que uno siempre juega con esto de la simulación, simula determinados modelos que crees conocer, entonces hace como al revés. En general en la econometría uno no conoce cuál es el modelo y lo que quiere hacer es estimar los parámetros de ese modelo y en definitiva esa es una forma de tratar de validar el modelo. Y obviamente las hipótesis que hay detrás que vienen de la teoría económica. Pero también se puede hacer a la inversa. ¿A qué me refiero? A que podemos simular un modelo, jugar a que sabemos cuáles son los parámetros del modelo y ver si con las herramientas econométricas de estimación y contraste estimamos correctamente esos parámetros. Llegamos a estimar los parámetros pudiendo hacer esa evaluación dado que en realidad nosotros hemos fijado los parámetros. Entonces vamos a ver cuál es el error de estimación comparando lo que terminen dando nuestros métodos de estimación con los parámetros que habíamos prefijado. Y lo mismo con los contrastes. Vamos a ver si las pruebas de hipótesis, los estadísticos que han diseñado los econometristas sirven para probar las hipótesis porque ya conocemos en realidad los parámetros. Los modelos, los datos los vamos a simular nosotros con esos parámetros de partida. Y entonces cuando después hagamos al revés, partamos de los datos y usemos las herramientas de siempre para estimar los modelos veremos si realmente nuestras técnicas son correctas, apropiadas o no. Bueno, entonces por eso es muy importante la simulación. Y dentro del campo de la simulación es fundamental la generación, este tema de la generación de números aleatorios. O como ya hemos visto en algunos otros videos, en realidad son números pseudo aleatorios, ¿no es cierto? Porque usan código ya la computadora, ¿no? Bueno, una de las grandes ventajas de usar un lenguaje de programación estadístico como es R, es la gran colección de herramientas que trae para generar números de este tipo. Números aleatorios o más apropiadamente llamados pseudo aleatorios. La primera función que vamos a usar para generar números aleatorios es una función que creo que ya usamos alguna vez en otro video anterior, la función sample. ¿Qué hace esta función? Esta función toma una muestra de un número determinado de elementos incluidos en un vector que va a ser como nuestra población. Con o sin reemplazo, se puede trabajar de las dos maneras. Veamos un ejemplo. Fijemos primero para que tengamos todos los mismos resultados una semilla. ¿Se acuerdan que eso se hacía con el comando set.sit? Entre comillas, algún número cualquiera. Por ejemplo, yo voy a poner set.sit 10. ¿De acuerdo? Lo corremos. Y vamos a partir entonces, a partir de ahora, si seguimos los mismos pasos, ¿no? Vamos a obtener todos los mismos resultados. Como les decía antes, invoquemos entonces a la función sample y pidamos entonces, sample, por ejemplo, 1.2.6, 4, replace, igual, true. Corramos esto. Lo que hicimos recién fue, pedirle a R que seleccione. Aleatoriamente, por eso la función sample, 4 números. Ese es el segundo argumento. Este viene a ser el size, el argumento size. ¿Cuántos? ¿De qué tamaño va a ser la muestra? ¿Cuántos elementos vamos a la muestra? Decía entonces, pedirle a R que seleccione. 4 números entre la población de números formados con estos enteros del 1 al 6. Acá está nuestra población. El primer argumento entonces viene a ser la población de la cual tiene que muestrear. El que, por defecto, tiene que ser un vector. Sí, un vector. Este es el vector de entrada que viene a ser la población. Este es el tamaño de la muestra, size. Y luego viene esta opción, en donde le estamos indicando que trabaje con reemplazo. Es decir que cualquiera de los elementos de la población puede ser seleccionado más de una vez. Aquí no ha pasado eso, fíjense que en el resultado de la consola, las observaciones que han quedado seleccionadas en la muestra son 3, 1, 2, 4. No se ha repetido ninguno, pero podría haberse repetido. Ahora repitamos el mismo comando para ver cómo nuestro resultado cambia. Ya que en realidad la probabilidad de que se repita exactamente este mismo resultado que obtuvimos recién es muy baja, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que se repita este mismo resultado? Es un sexto que cada uno de estos tiene, cada uno de estos números, ¿no? Que forman los elementos de la población, ¿no? Cada evento simple aquí de esta población, de este espacio muestral que tenemos nosotros, ¿no? Donde vamos del marco muestral, donde tomamos la muestra, tiene la misma probabilidad, ¿no? No le hemos dado nosotros todavía algún argumento para decirle que los elementos de la población tienen probabilidades diferentes. Por lo tanto, cada uno tiene, en cada observación, en cada una de estas cuatro observaciones, tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, que es un sexto, ¿no? Un sexto. Pero claro, la probabilidad de que salga el 3 es un sexto, pero de que salga después un 1, ¿no? Habiendo salido un 3, como el 1, como estamos trabajando con reemplazo, es independiente de que haya salido antes un 3. O sea que aquí se aplica la regla especial de multiplicación para el caso de eventos independientes, ¿no es cierto? Entonces se vuelve a hacer por un sexto, ¿no? La regla de la cadena también se llama, ¿no? Y después de que salga este 2, también tiene un sexto, porque nuevamente puede salir cualquiera de los 6 números, ¿no es cierto? No importa que antes se han salido un 3 y un 1, ¿no? Entonces es por otro sexto, ¿sí? Y finalmente con el 4 pasa lo mismo. Por otro sexto más. O sea que la probabilidad es un sexto a la cuarta. ¿Sí? Fíjense, voy a pedir acá en la consola cuánto es, ¿no? Un sexto a la 4. Un sexto a la cuarta. Fíjense que 0,00077. O sea que es bajísima la probabilidad, ¿no es cierto? De que vuelva a darse este mismo resultado, ¿no? Bueno, como les decía, probémoslo. Pidamos, vuelvo al escrito. La misma, sample, ¿sí? Ni hace falta que lo opiemos, ¿no? Lo vuelvo a correr directamente. Fíjense que si lo vuelvo a correr a la misma línea de código anterior, no, el resultado es diferente. O sea, roja el 6, un 6, un 3, y dos veces un 2. Acá se vio que, en este caso, sí, queda claro que evidentemente estábamos trabajando con reemplazos, o si no, hubiera sido imposible que dos veces saliera el 2, ¿no es cierto? Bien. Ahora seleccionemos, les propongo seleccionar 10 números, entre 1 y 20, una población más grande, pero sin reemplazo. Para esto entonces lo que vamos a hacer es dejar el argumento replace sin especificar. Porque en realidad la función sample, por defecto, para el argumento replace, toma false, es not true. Entonces si no le ponemos nada, va a suponer que replace es igual a false. Le ponemos sample, de 1 a 20, porque va a ser, hemos creado la población, y vamos a ponerle que tome 10 números, al azar de esta muestra de 1 a 20. Y lo corremos. Observar entonces, sin reemplazo, obviamente no tenemos números que se repitan en los resultados. Todos los elementos que han sido seleccionados en la muestra, son diferentes entre sí. No hay uno que se repita ni siquiera dos veces. Bien. Veamos otro ejemplo. Recuerden que ya hemos usado en otro video, el objeto y la función DR llamada letters, con mayúsculas. También existe el de minúsculas, pero nosotros usamos este, el de mayúsculas. En un vector, que como bien acá vemos en el resultado, contiene las 26 letras mayúsculas, del alfabeto inglés. Lo hacemos para ver cómo, con la función sample, también podemos permutar, realizar un arreglo diferente, de los elementos de un vector. Por ejemplo, pidiendo sample letters. Lo corremos. Observemos que entonces, lo que hicimos equivale a tomar, una muestra, de tamaño 26, o sea, del mismo tamaño de la población, del vector letters, que viene a ser la población, pero sin reemplazo. No se repite ninguno. Observemos que cuando el argumento size, entonces, no es especificado, como una muestra, de tamaño igual al vector, de donde tenemos que seleccionar. O sea que aquí, en el paso anterior, ¿se acuerdan? En el ejemplo anterior, no usé el argumento replace. Entonces usó replace false. Trabajó sin reemplazo. Y en este nuevo, no hice uso del argumento size, del tamaño. No le dije cuánto muestrear. Entonces, lo que hace por defecto, es tomar una muestra, del mismo tamaño, que tenga el vector este, que estamos usando como población. Y en definitiva, si hacemos eso, es una forma de ordenar, de una manera diferente, a los elementos de la población. Si además trabajamos, como les digo, sin reemplazo. Ahora supongamos, que queremos simular, 100 tiradas de una moneda, muy particular. Es decir, que no está balanceada. Por ejemplo, que tiene, 30% de probabilidad de salir cruz, y 70% de probabilidad, de salir cara. No está balanceada la moneda, sino que está, es más pesada, del lado de la cara. ¿Sí? Que de la cruz. 70% de probabilidad de salir cara, 30% de probabilidad de salir cruz. Supongamos que el valor 0, representa la cruz, y que el valor 1, representa la cruz. Lo que hacemos es, es un ejemplo, para extraer una muestra, de tamaño 100, de este vector, 0, 1. Este vector cruz, cara, con reemplazo. Para asignar las probabilidades, vamos a usar otro argumento, que se puede usar en la función sample, que hasta ahora no habíamos usado, porque, lo dábamos por defecto, que es el argumento prob, que sirve para, incluir probabilidades, a los elementos de la población, del vector S, que estamos usando como población. ¿Sí? Yo voy a guardar los resultados, en un objeto que voy a llamar flips, flips son como la moneda, ¿Sí? ¿En dónde? Voy a usar la función sample, de vuelta, ¿Sí? Y acá dentro, ¿Qué vamos a usar? Primero la población, ¿La población qué es? Un vector, de dos elementos, que son cruz y cara, ¿Sí? Como son dos números, ¿Se acuerdan? En realidad, como es un vector, que voy a incluir, al que le voy a especificar, cada uno de los elementos, no como los ejemplos anteriores, que usé secuencias, ¿No? ¿Se acuerdan? Usamos esta función C, para combinar elementos. Y acá le voy a poner, que dentro tenemos el 0, y el 1, la cruz y la cara. ¿Sí? Yo voy a decir, le tengo que decir, el tamaño, size. Es decir, como acá nos va ayudando, ¿No? ¿Cuántas muestras, de esta población, queremos sacar? Quiero, sacar, una muestra de tamaño 100. Quiero tirar 100 veces la moneda. ¿Sí? Quiero trabajar con reemplazo, que cada lado de la moneda, pueda volver a salir, en cada tirada. Claro, si bien la moneda, no está balanceada, no quiere decir, que no pueda salir a un lado. ¿No es cierto? Voy a usar, replace true. ¿Sí? Si salió cara la primera vez, puede salir la segunda, la tercera, y las 100 veces. ¿No? Lo mismo con cruz. Y por último, me voy a ir acá abajo. Voy a usar este argumento prop, ¿Sí? Para decirle que las probabilidades, del 0 y del 1, no son iguales. Fíjense, por defecto entonces, sample, supone que, las probabilidades, de cada uno de los elementos, que estén en el vector población, en el argumento de la función, ¿Sí? Son todas iguales. O sea, que divide el tamaño de la población, ¿Sí? Sobre, hace uno sobre el tamaño de la población, mejor dicho, ¿No? Para tener la probabilidad constante de cada elemento. Si uno quiere cambiar eso, usa este argumento pro, insertando aquí también un vector, ¿Sí? Con la función combinar, en donde le da las probabilidades, asociadas a cada uno de los elementos, en el mismo orden, ¿No? Los elementos de la población. Habíamos dicho que vamos a suponer, que salga cara, tenía una probabilidad de 0.30, que tenía 30% de probabilidad, así que primero, voy a poner la probabilidad asociada del 0, que habíamos dicho que el 0, suponíamos que era la cruz, ¿No? Entonces pongo 0.30. Y después una coma, voy a poner la probabilidad, que supongo, 0.7 o 0.30, bueno, es lo mismo, ¿No? No hace falta poner esto 0, ¿No? 0.7 o 0.70, ¿No? Es la probabilidad de que, del segundo elemento, del 1, que habíamos supuesto que era, la, el resultado cara, ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces ahí le estamos indicando, que no está balanceada nuestra moneda, ¿De acuerdo? Que tienen diferentes probabilidades, los elementos, de ser seleccionados, ¿No? Los elementos de la población, ¿De acuerdo? Corramos entonces, ¿Sí? Todo esto, Fíjense, apareció flips, ¿Sí? Pero acá, el entorno de trabajo, no llegó a ver bien, todos los elementos, evidentemente, han salido, fíjense, 1 y 0, parece que está bien hecho, está bien hecha la simulación, ¿No? Pero bueno, digamos ver, los resultados completos, digamos ver flips, Fíjense, acá lo vemos en la consola, entonces, en teba flips, hay evidentemente 100 elementos, tenemos una muestra de tamaño 100, de 1 y 0, o de 0 y 1. Como la probabilidad de sacar cara, era 70%, sería esperar que aproximadamente, 70 veces, hayamos obtenido aquí, el valor 1, ¿No? ¿No es cierto? Y que 30 veces aproximadamente, ¿No? Hubiera salido el 0, ¿No? Haya salido el 0, ¿Sí? Contemos, el número de unos, observados en flips, ¿Qué podemos usar para eso? Como son unos, ¿No? Podemos sumar flips, sum flips, ¿Se acuerdan? Que suma todos los elementos del vector, sum, Es decir, pedimos sum flips, vamos a estar sumando, todos sus números, los ceros no van a agregar nada, y lo que estamos haciendo, es sumar los unos, en definitiva, Fíjense que nos dio 66, si vienen usando la misma semilla, y haciendo los mismos pasos que hice yo, deberíamos, deberían ustedes llegar al mismo resultado, ¿No? Bien, yo les decía, tenemos un número bastante cercano a 70, ¿No es cierto? Era lo esperable, ¿No? Lo esperable, ¿Sí? Bueno, ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Lo que hemos hecho es extraer, 100 observaciones independientes, ¿Eh? Cada tirada, el resultado de cada tirada, es independiente del resultado anterior, ¿No? De una variable binaria, ¿Sí? 0 y 1, y sumar los unos, ¿No? De todo, de todo nuestro, de nuestro vector resultado, ¿Sí? Esto mismo que hicimos, ¿No? En varios pasos, lo podemos hacer usando menos pasos, uno solo, ¿No? Usando la función, rbinom, ¿Sí? Para simular, una variable aleatoria, binomial, ¿Sí? ¿Qué era una variable bilatoria, o qué tipo de variables, tenía una distribución aleatoria binomial, ¿Sí? Eran variables que contaban, el número de éxitos, en este caso caras, ¿Sí? Observados en un determinado número, de observaciones independientes, en este caso serían las tiradas, de las monedas, ¿Sí? De las monedas, ¿No? Veamos entonces cómo, con el rbinom, ¿Sí? Podemos obtener este mismo resultado, que obtuve, o similar, ¿No? Porque ahora voy a hacer una nueva simulación, ¿No? No necesariamente voy a obtener de vuelta 66, 66 caras, ¿Sí? Fíjense, voy a pedir ahora, el rbinom, como les decía, ¿Sí? Entre paréntesis, voy a tomar, 1, coma, 6, lo voy a escribir, ¿Sí? 6, va a ser igual a 100, porque no estoy respetando el mismo orden, ¿Sí? ¿No? Respetando, podremos no verlo escrito, ¿Sí? Fíjense que la ayuda me está diciendo, y prob, igual a, 0.7, ¿Sí? Estamos diciéndole aquí, ¿Sí? Que tiene que, lo borramos, ¿Sí? Me da un mensaje, de advertencia, ¿Sí? Porque se han producido, Ah, me ha dado un NA, claro, me ha dado un NA, ¿Sí? Eh, ¿Por qué me ha dado un NA? Lo que yo le había pedido acá, fíjense, es que me seleccione, un número, un valor, al azar, de una distribución, de una variable, con distribución, al azar, es esta R, viene de random, ¿Sí? con distribución binomial, ¿Sí? Pero, con un N, esa binomial, ¿Sí? De parámetros, N igual a 100, ¿Sí? Y P, la probabilidad del éxito, igual a 0.70, Ah, perdón, acá me equivoqué, puse un menos, y era un 0.7, ¿Sí? A ver ahora, ahora sí, ¿Sí? Me da un 60, ¿De acuerdo? Sí, ahora está bien, me parecía raro ese, nota baila, ¿No? Que habíamos obtenido, ¿Sí? Bien, cuidado con eso, entonces, ¿Entienden la diferencia? Ahora le he pedido, ¿Sí? Me dé, un número, un valor al azar, de una binomial, que tiene tamaño 100, ¿Sí? Por lo tanto, elige un número al azar, desde 0 a 100, ¿Sí? Con una probabilidad de éxito, ¿Sí? De 0.7, en donde cada uno, de estos valores, ¿Sí? Del 0 al 100, ¿No? Tienen, perdón, en donde, en cada una de las 100 observaciones, que uno hace cuando, desarrolla un experimento binomial, ¿No? El evento éxito, que está definido, detrás de esta binomial, tiene una probabilidad, de 70%. Fíjense que nos lleva, a un resultado, muy parecido, al anterior, ¿Sí? 69, ¿No? Muy, más cerca que antes de 70, incluso, ¿No? Así que, esto es lo mismo, que hemos hecho antes, en varios pasos, ¿De acuerdo? ¿No? Vean, la distribución de probabilidad, en R, tiene una función, que empieza, con la letra R, como vimos acá, de random, ¿Sí? Y una función, que luego empieza, con la letra D, si quiero obtener la densidad, ¿Sí? O con una Q, si quiero empezar, quiero obtener un cuantil, ¿Sí? O con una R, como hemos hecho acá, ¿No? Para, random, ¿Sí? Para obtener, este, números aleatorios, ¿Sí? En este ejemplo, entonces, usamos R, random, ¿No? Y después viene, el nombre de la distribución, aleatoria, que queremos utilizar, ¿Sí? Binom, es para, una distribución binomial, ¿Sí? Y ya vamos a ver, que, o a son es poids, normal es norm, ¿Sí? Creo que ya usamos, alguna vez, ¿No? ¿Sí? Bueno, y así, cada distribución de probabilidad, tiene su propio nombre, Si queremos ver, todos los ceros y unos, como vimos antes, ¿No? La desventaja que tuvo, esta última forma, de usar R, binom, es que veo el resultado final, pero no veo, cómo se ubicaron, los unos y los ceros, ¿No? Si quisiéramos verlos a todos, lo que podemos pedir, son al revés, 100 observaciones, de tamaño 1, de una binomial, ¿No? Con probabilidad de éxito, 0,7, ¿Sí? Fíjense, voy a guardarlo, a este resultado, flips, 2, voy a poner, ¿Bien? Y vamos a invocar, entonces, a la función sample, ¿Sí? Eh, perdón, sample, estamos trabajando con, R, y dentro de R binom, ahora le voy a pedir, 100 números al azar, tomados de una binomial, con parámetros, n igual a 1, y p, la probabilidad del éxito, ¿Sí? 0,7, fíjense que no hace falta, como les decía, poner el size, o la probabilidad, pues están, estoy invocando estos argumentos, en el mismo orden, que vienen en la función, ¿Sí? Si lo corremos, tenemos guardado, se ha creado el objeto flips2, quiero ver su resultado, flips2, lo pido, ¿Sí? Y ahora tenemos aquí, entonces, eh, podemos observar, cómo fueron ordenados, cómo fueron seleccionados, ¿Sí? No necesariamente, es igual a lo anterior, ¿Sí? Si queremos ver, cuántos unos, obtuvimos de esta forma, ¿Sí? Sumamos todos los elementos, de flips2, como hicimos antes, con flips, ¿Se acuerdan? Y fíjense que nos hace sentido, también bastante cerca de 70, o sea que, parece que estamos simulando, bastante bien, ¿Sí? Bueno, como les decía antes, de manera similar, a r binom, ¿Sí? Podemos usar r, para singular números aleatorios, de otras distribuciones, de probabilidad, Probemos por ejemplo, con r norm, si pido, r norm, paréntesis, 10, por ejemplo, lo que hemos hecho, fíjense acá en la consola, es generar, 10 números aleatorios, de una distribución normal, ¿Sí? Por defecto, r norm, usa la normal estándar, media cero, y desviación estándar, igual a 1, quiero decir, ¿No es cierto? Probemos lo mismo, pero con una media de 100, y una desviación estándar, de 25, es decir, con una normal, que no sea estándar, ¿Sí? Por ejemplo, r norm, entonces, le voy a pedir, 10 números, al hacer de esta normal, ¿Sí? Pero con media, 100, y con desviación estándar, 25. Como fíjense, estoy respetando el mismo orden, que me viene acá en la ayuda, ¿No? No hace falta que pongan 1000, igual a 100, y el CD igual a 25, si lo ponen, no pasa nada, no es que está prohibido ponerlo, ¿No? De hecho, algunos programadores en R, prefieren escribirlo todo, ¿Sí? Para ayudar a los que están aprendiendo, más R, y no conocen las funciones, ¿Sí? Podríamos escribirlo, no hay ningún problema, ¿Sí? Corremos entonces, ¿Sí? Y hemos obtenido ahora, 10 números, elegidos, de una normal, pero no estándar, con media 100, y con desviación estándar, 25. Fíjense entonces, que los números no están alrededor de 0, como eran los del ejemplo anterior, ¿Sí? Y que no se alejan en mucho más, ¿Sí? Demasiado, de este 100, porque hemos usado esta, desviación estándar de 25, ¿No? Acuérdense que, entre la media, y más o menos, tres veces, la desviación estándar, ¿Sí? Tres veces la desviación estándar, digo bien, ¿No? Tiene que estar, el 99 y pico, ¿No? De casos, de los números que hemos seleccionado, ¿No? De los valores observados, ¿No? Y eso está pasando, acá, tres veces por 25, es 75, ¿No? O sea, que entre 100 menos 75, que da 25, y 100 más 75, que da 175, deberíamos estar, viendo todas las observaciones, Fíjense, que no veo ninguna menor a 25, ¿Sí? Y si no me equivoco, ninguna, tampoco mayor a 175, ¿No? ¿Cierto? Así que, evidentemente, nuestra simulación, ha salido bien. Veamos otro ejemplo, si quisiéramos, generar 5 números, al azar, de una distribución, Poisson, con lambda, ¿Se acuerdan que lambda, era la media, y también era la varianza, ¿No? La Poisson es una de las pocas distribuciones de probabilidad, que se hizo, por tener media igual a la varianza, ¿No? Y lo llamamos lambda, algunos autores lo llaman mu, también, ¿Sí? Porque es igual a la media, ¿Sí? Pero decía, supongamos que queremos generar, 5 números aleatorios, de una distribución Poisson, con media, o lambda, igual a 10, bueno, entonces, así como existe, R binom, R norm, existe, R pois, para Poisson, ¿No? Como quiero 5 números al azar, pongo un 5, y luego, fíjense, la ayuda me está diciendo, ¿No? Ahí viene lambda, ¿No? El parámetro, de la distribución Poisson, que es igual a su media, y su varianza, vamos a suponer, que trabajamos con una Poisson, de lambda igual a 10, ¿Bien? Corremos, fíjense, que tenemos entonces, 5 números, de una Poisson, con lambda igual a 10, ¿Sí? Fíjense, que justo uno salió 10, claro, es la media, ¿No? Pero hay números más grandes, y hay números más chicos. Ahora, si quisiéramos muestras, de tamaño 5, pero, en vez de una sola muestra, supongamos que quisiéramos 100 muestras, de 5 observaciones cada una, de una Poisson de este tipo, es decir, de una Poisson con lambda igual a 10, ¿Cómo haríamos eso? Voy a guardar el resultado, en un objeto que voy a llamar, mi Poisson en inglés, my Poiss, ¿Sí? ¿Dónde tengo? Aquí. Entonces, para esto, miren lo que voy a usar, voy a usar la función replicate, voy a replicar, 100 veces, ¿No? RPoiss, abro paréntesis de nuevo, ¿No? 5, 10, y voy a replicar, 100 veces lo mismo que hice antes, para obtener 100 muestras, de tamaño 5, de una Poisson, con lambda igual a 10, ¿Sí? Lo corramos, ¿Sí? Ahí se creó, ¿No? Un data, ¿Qué pasó acá? ¿No? Ojo, ¿No? Ya no está creando vectores, ¿No? Fíjense que lo que está creando replicate, es una matriz en realidad, ¿Sí? Ahí, lo vamos a confirmar, pidiendo ver los resultados, ¿Sí? Vamos a poner myPoids, y veamos lo que nos arroja. Fíjense, ¿No? Hay que ir bastante para arriba, ¿No? Para ver todo, ¿No? Acá lo tenemos claramente, el resultado de la función replicate, es una matriz, ¿No? En donde cada columnita, la columna de esta termina acá, ¿No? Cada columna tiene, es de 5 filas esta matriz, ¿No? Es de orden 5 por 100, ¿No? Lo que pasa es que no lo podemos ver todo en la consola, porque claro, no le alcanza el espacio, ¿No? Dice que acá en mi pantalla, llegó hasta la columna 11, y después tuvo que seguir la columna 12, hasta la 20, un poco más abajo, y después sucesivamente, con la siguiente columna, ¿No? Pero esta matriz, tiene en realidad, 100 columnas, y 5 filas, es una matriz de 5 por 100, ¿No? Más que aquí, me la muestra así, para entre todos, ¿No? Le decía entonces, que es una matriz, en donde cada una de estas columnitas, y estas 100 columnas, ¿No? Contiene 5 observaciones, 5 números, aleatorios, generados, de una poazón, con media 10, ¿No? Pero cada una, es una muestra independiente, de las otras, ¿No? Podemos usar entonces, qué bueno esto, para simular, ¿No? ¿No es cierto? Muy bueno, ¿No es cierto? Está para simular, ¿No? Acá tenemos un montón de muestras, ¿No? Piensen ya, en la potencialidad, ¿No? Que tiene esto para, probar, test de hipótesis, por ejemplo, ¿Sí? Simulando un montón de muestras, ¿No? Aquí puse 100, podríamos haber puesto, 1000, 5000, 10.000 muestras, ¿No? Sí. Bueno, podemos usar, ahora la función, colmeans, sobre nuestro, mypoise, para encontrar la media, de cada columna, ¿Sí? Lo voy a guardar, en un objeto, voy a llamar, cm, column means, debe usar colmeans, que ya habíamos aprendido a usar, ¿Se acuerdan? Ojo que la m de al medio, va con mayúscula, ¿Sí? Sobre mypoise, ¿Recuerdan esta función, column mean, que habíamos usado ya, en un video anterior? Calculamos la media, de cada, una de las columnas, de una matriz, y mypoise es una matriz, ¿No? Le calculamos la media, acá donde está la matriz, para ver si, está mediano, ¿Cierto? Como debieran haber estado, ¿No? ¿Eh? Ahí lo hemos guardado, al objeto cm, que este sí es un vector, porque es el vector de media, ¿No? De todas estas columnas, ¿Sí? Debería darnos, la mayoría cerca de 10, fíjense, 8,8, 10,8, 10,4, 9,6, 10, 11, están bastante cerca de 10, ¿No es cierto? Muy bien, muy bien, ¿Sí? Veámoslo en un gráfico, ¿No? Porque no son todas igual a 10, ¿Qué distribución tienen, estas medias, este vector de medias? ¿Cuál es la distribución, de la media muestral, que acabamos de crear, porque acabamos de crear ahora, 100 medias, ¿No es cierto? Podemos armar la distribución, de frecuencias, de esta media muestral, ¿No? Haciendo observaciones, de esta variable, aleatoria, que es la media muestral, ¿No? ¿Qué tal si graficamos, un histograma, de los resultados? Como después voy a pedir nuevos histogramas, ¿Sí? Voy a pedir cuatro, en total voy a armar una ventana gráfica, con el comando parse, ¿Se acuerdan? Y luego dentro, el argumento mf row, para indicarle, cómo quiero dividir la ventana, y como va a ser de cuatro gráficos, voy a abrir, un dispositivo de dos por dos, ¿Sí? ¿Se acuerdan? se invocaba, de esta manera, ¿Sí? Una vez que ya entonces, le avise a R, que la ventanita, que se va a abrir acá, en plots, ¿No? Es de dos por dos, ahora sí, pido, el primer histograma, con el que voy a llenar, ¿Sí? Esta, la primera parte de esta ventana, ¿Sí? Debe decir, que grafiquen este histograma, las observaciones de CM, las medias, la distribución de la media muestral, que acabamos de obtener, ¿No? Me hago un histograma, con los valores observados, de esta variable, ¿Sí? Que le ponga de título, main, igual, ¿Sí? Entre comillas, le voy a decir, para recordar, que esto lo hicimos, con muestras de tamaño 5, ¿Sí? n igual a 5, ¿No? Y le voy a poner también, una etiqueta, xlab, al eje de abscisas, que sirva para decir, que estamos graficando, no estamos graficando las medias, mains. Fíjense, lo borramos. A ver, ¿Qué pasó? Error, implot, new, la figura excede los márgenes, ¿Qué pasa? Nada. ¿Por qué no la podemos ver? ¿Sí? ¿Sí? Me faltó alguna cosa, a ver, corramos de nuevo, por las dudas. Ahora sí, no sé, capaz que me faltó correr algo antes, pero aparentemente lo había corrido. Puede ser, en RStudio, esto a veces no funciona tan bien, por esto que les digo, de que trabaja sobre esta misma ventanita plots, ¿Sí? En este sentido, a mí me gusta más el R común, ¿Sí? No tiene estos problemitas, ¿No? Fíjense que agrandándolo, que aparentemente fue lo único diferente que hice, porque antes usé par también, corrí todo, igual, ¿No? agrandando la ventana de esta, tiro el resultado, ¿Sí? Bueno, aquí lo tenemos, ¿Sí? Acá está el histograma para n, igual, con muestras de tamaño 5, ¿No? ¿Qué pasa si aumentamos, el tamaño de cada muestra? Vamos a crear, por ejemplo, para hacer esto, un, mypoise, 2, ¿Sí? ¿En dónde? Vamos a replicar, replicate, ¿Sí? 100 veces de vuelta, 100 muestras vamos a tener, pero de una, poisson, que sea, de lambda igual a 10, pero vamos a elegir 20 números, al azar de cada una de estas, muestras de tamaño 100, vamos a elegir 20 números, al azar de una distribución poisson, y eso lo vamos a repetir, 100 veces, ¿De acuerdo? O sea que, aquí le estamos pidiendo, tomar muestras, de tamaño 20, de una poisson, ¿Sí? Con lambda, igual a 10, ¿Sí? Pero lo vamos a hacer 100 veces, o sea que vamos a tener 100 muestras, ¿No? Y luego vamos a guardar las medias, vamos a dejar las medias, ¿No? Voy a usar cm2, ¿Sí? Con el comando col means, ¿No? de my toys to ¿Sí? Entonces cortamos esto, ¡Ah! Y perdón, y por último vamos a pedir el histograma, ¿Sí? Lo voy a copiar de arriba, ¿No? Lo voy a cambiar, en vez de cm, voy a graficar cm2, y me de main, igual 5, vamos a poner main, igual 20. Y ahora sí, vamos corriendo, cada una, de estas líneas, ¿Sí? Y fíjense entonces, que obtenemos ahora, la distribución muestral, ¿No? De las medias muestrales, ¿Sí? De estas poazones, que hemos, de estas muestras, de unas poazones, ¿No? que hemos obtenido, con la misma lambda, ¿No? Con lambda igual a 10, ¿No? Fíjense como acá, no se distribuían, tan simétricamente, alrededor de 10, aunque bastante simétrico, ¿No? 10 está en el medio, ¿Sí? Lo cual tenía que ser esperable, ¿No? Acá, bien, 10 está en el medio, aunque parece que de una forma, un poquito, más simétrica, más concentrada también, ¿No? Con menos dispersión, alrededor del 10. Lo que podríamos hacer ahora, por ejemplo, con muestras, ¿Sí? De tamaño 50, ¿Sí? Fíjense, voy a copiar, las tres, líneas de código anteriores, ¿Sí? Crenando nuevas tres líneas, pero voy a llamar, al objeto, mypoise 3, voy a replicar, 100 muestras, pero de tamaño 50, ahora, de una poazón, con tamaño 10, y con lambda igual a 10, pero, luego voy a crear, el vector de media, lo voy a llamar, cm3, y va a ser, colmins, de mypoise 3, y después voy a pedir un histograma, sobre estas medias, guardadas en cm3, y el título, va a ser, n igual a 50, bueno, las muestras son de tamaño 100. Lo corramos, a las tres líneas, y ahora obtenemos, fíjense, la distribución, de la media muestral, en esta simulación, en donde, tenemos, eh, 100 muestras, pero de tamaño mayor, ¿No? De tamaño 50, fíjense, vamos aumentando el tamaño muestral, ¿No? Vamos aumentando el tamaño de las muestras, ¿No? Y cada vez más, se nos va aproximándose, la distribución de qué tipo, ¿No? Una distribución de tipo normal, por el teorema, central del límite, ¿No? Fíjense, lo hagamos ya, una última vez, ¿Sí? Para muestras de tamaño, 100, ¿Sí? Voy a crear, mypoise4, replicando 100 veces, muestras de tamaño 100, de una poasón, con lambda igual a 10, ¿Sí? Vamos a guardar las medias, de todas estas muestras, de cada una de estas muestras, no en CM4, CM4, de mypoise4, ¿Sí? Y el histograma, obviamente, de CM4, y en my, vamos a ponerle, que las muestras, son estas de tamaño 100, corramos entonces, las tres líneas de código, y tenemos el último histograma, ¿Sí? Que nos muestra, la distribución, ya, de estas muestras, en donde el tamaño, ha sido 100, ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Hacemos entonces, como nuestras medias muestrales, parecen distribuirse, cada vez más, de forma aproximadamente, normal, ¿Sí? Esto, significa que obviamente, está funcionando, el teorema central del limpe, ¿Sí? Después ustedes, si lo agrandan un poco más, ¿Sí? O prueben a hacerlo, como les decía yo, con el R común, ¿Sí? Van a notar más, la normalidad, ¿Sí? A ver si esto lo puedo agrandar, mejor así, ahí está, ahí lo agranda más, ¿No? Bueno, aunque acá, no necesariamente, no se llega a notar, claro, esto es muy subjetivo, el histograma, es muy subjetivo, ¿Sí? En el sentido, que si cambio el número de intervalos, por ejemplo, se ve diferente, ¿No? Acá pareciera que, no sé, que este es el más normal, me da la impresión a mí, ¿No? Pero bueno, tiene que ver con esto, con el número de clases, con el cual en este caso, hemos trabajado por defecto, ¿Sí? Hemos trabajado por defecto, en todo caso, también pueden jugar con otra cosa, cambien, cambien la semilla, ¿Sí? Pongan otra semilla, inicialmente, ¿Sí? Y van a ver que obtienen otros resultados, ¿No? Pero, aquí deberíamos obtener, entonces, que la distribución, a medida que aumentamos el tamaño de muestra, se parece cada vez más a una norma, ¿Sí? Prueben entonces, con varias semillas diferentes, ¿Sí? Empezando al inicio del código, y van a ver que pueden obtener distintos tipos, ¿Sí? De resultados, ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, y con esto terminamos nuestra presentación de hoy, ¿Sí? De este video, de esta clase, ¿Sí? Y nos vemos entonces, en un próximo video, que va a estar destinado ya, a cómo crear nuestras funciones de control, ¿Sí? A ver funciones de control, ¿Sí? Que para simulación, es sumamente importante, ¿Sí? Nos vemos entonces, en una próxima clase, hasta pronto. ¡Gracias!